Algo que nos atañe a todos, el tener respeto por la persona con discapacidad, no sólo el que las construcciones se hagan ya como debe ser, considerando a las personas mayores, considerando a personas con discapacidad, no sólo eso, el respeto, el afecto, que es importantísimo. A veces voy a los actos y por el deseo de saludarme hay una persona con discapacidad y lo atropella. Y ahí estoy empujando, y respeten. Y esto pasa con personas con discapacidad, niños, adultos, y pasa también con ancianos, que no se les respeta.